Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Mi voz existía No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Mi voz existía Sin existir todavía Música Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Música No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Resistir con la vía. Resistir con la vía.